Hola, hoy vamos a ver lateralidad, números, equilibrio, ubicación espacial, coordinación gruesa, materiales, gises, paliacate y un palo de escoba. Hola padres de familia, hoy vamos a trabajar tres actividades visopediales. La visopedia significa que hay una relación entre el ojo y el pie. En este caso voy a poner un ejemplo, viso manual significa trabajar actividades con la mano y con la vista. Poniendo un ejemplo, en los deportes la mayoría son viso manuales, como son el básquetbol, como son el boli, como son el béisbol. Y hay un deporte que resalta mucho, que es el fútbol, pero ese es un deporte visopedial. En esta ocasión vamos a hacer tres actividades. Pongan mucha atención para que lo lleven a cabo correctamente con sus niños. Primera actividad, esto se llama el juego del avión. Vamos a pintar el avión en el piso con gises, tal como se mira aquí en el video. Posteriormente le vamos a colocar los números del 1 al 10, enumerados de esta manera. Y también les dejo aquí otras opciones, como esta que se llama el avioncito. O esta también. Lo importante es que tenga los números del 1 al 10. Ya le marqué aquí a la niña el pie derecho y quiero que observen muy bien que ella va a brincar todos los números del 1 al 10 en el avión. Y ella va a ir muy atenta de su pie derecho, es decir, va a tener la relación de sus ojos con su pie. Tengo cinco dedos en esta maldita, tengo cinco dedos en esta paquete, cinco más cinco son diez, vamos a encontrar los números del 1 al 10. Uno, dos y tres, cuatro, cinco y seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos y tres, cuatro, cinco y seis, siete, ocho, nueve y diez. Tengo cinco dedos en esta maldita, tengo cinco dedos en esta paquete, cinco, dos, tres, y estamos a encontrar los números del 1 al 10. Uno, dos y tres, cuatro, cinco y seis, siete, ocho, nueve y diez. Actividad dos, haga lo pe vengo, tomamos el palo de escoba y le montamos como si fuera un caballo. Pie derecho adelante y izquierdo atrás. Y posteriormente al contrario. Ok, ahora vamos a ir con el pie izquierdo adelante y el pie derecho, el que tiene la marca del palacate va a ir atrás. Sale, todos listos niños, agarren su caballito y salimos a la de tres. Una, dos, tres. ¡Haga lo pe vengo, haga lo pe voy, en mi caballito que contigo voy! ¡Haga lo pe vengo, haga lo pe voy, en mi caballito que contigo voy! ¡Listo, ya! Actividad tres, subimos un escalón o dos, damos la indicación con una palmada o un silbatazo. ¡Haga lo pego! Derecha arriba, ya. Izquierda arriba, ya. Izquierda arriba, ya. Derecha arriba, ya. Derecha abajo, ya. Izquierda abajo, ya. Izquierda abajo, ya Derecha abajo, ya Izquierda arriba, ya Derecha arriba, ya Derecha arriba, ya Izquierda arriba, ya Derecha abajo, ya Izquierda abajo, ya Izquierda abajo, ya Ya. Izquierda, izquierda. Ya. Derecha, abajo. Ya. Derecha, arriba. Ya. Izquierda, arriba. Ya. Izquierda, arriba. Ya. Ahora fíjate. Izquierda, abajo. Ya. Izquierda, arriba.